Vamos con el vídeo de la postura de meditación. Vamos con el vídeo sobre la postura de meditación. Hola, soy Fernando Sánchez Turrión y en este vídeo os voy a contar algunas cosas sobre la postura de meditación. Pero no voy a contar detalles técnicos sobre la postura. Bueno, quizá un poquito sí al final del vídeo, quizá un poquito. Pero sobre todo quiero contaros qué dicen las diferentes tradiciones contemplativas sobre la postura de meditación. Qué dicen los diferentes sabios o representantes o gurús o maestros de todas estas tradiciones meditativas que han ido surgiendo y se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Y tendríamos que remontarnos mucho tiempo atrás, realmente hasta las civilizaciones del Valle del Indo, unos cuantos milenios antes de Cristo. En concreto, en la ciudad de Mohenjo-Daro, en lo que hoy es Pakistán, aquí se encontró un pequeño sello llamado Sello de Pasupati. En el que se supone que aparece una pequeña figura, una deidad supuestamente, en una postura sentada, parecida a las posturas que se adopta en yoga o en la postura de yoga o en la postura de meditación. Claro, es una hipótesis. Se ha querido ver en este sello, en esta figura, un indicio de lo que podría ser el yoga, los primeros orígenes del yoga. También está la hipótesis de que esta figura representa al dios hindú Shiva, un proto-Shiva. Tendríamos que hablar de un proto-yoga o unos inicios tempranos del yoga. Pero ¿qué dicen algunos de los textos más antiguos de la tradición hindú? En concreto, las Upanishads. De hecho, la palabra Upanishad significa sentarse a los pies del maestro o sentarse a los pies de alguien que te enseña. Sentarte, además, en un nivel inferior. Las Upanishads son parte de los textos canónicos del hinduismo. ¿Qué dicen algunas de las Upanishads? Fijaos lo que dice. Manteniendo el cuerpo equilibrado, bien erguido en sus tres partes, es decir, el pecho, el torso, el cuello y la cabeza. Se debe meditar así. Esto es lo que nos dice la sueta suátara Upanishad, una de las Upanishads más antiguas. Sueta suátara Upanishad. Pecho, es decir, torso, cuello y cabeza. Estos tres elementos parecen importantes. Estos de las tres partes también aparecen en otro texto que es muy importante, que es la Bhagavad Gita, que es uno de los textos sagrados del hinduismo y uno de los textos religiosos más importantes, diría yo, de la humanidad. El canto del Señor, se podría traducir, que es parte de la gran epopeya india Mahabharata. ¿Qué nos dice el Bhagavad Gita? También habla de las tres partes. Fijaos. Cuello, onuca, el pecho, el cuerpo y la cabeza. Alineados, erguidos. Es importante. El Bhagavad Gita que refleja esta famosa batalla y esta famosa conversación entre el dios hindu Krishna y el guerrero Arjuna. A ver, que esto de la postura sentada para meditar a lo mejor es una cuestión cultural. A lo mejor es que no había sillas en la época y es tradición sentarse en el suelo. Aquí en Occidente estamos muy acostumbrados a las sillas, pero en Oriente, en la India, en otros países, ¿qué ocurre realmente? Tendríamos que hablar también de la tradición Gurukula. Gurukula, literalmente la tradición maestro-discípulo. La tradición dice que las enseñanzas antiguamente se transmitían así, es decir, y se siguen transmitiendo de alguna manera. Los discípulos se iban a vivir durante un tiempo, durante años, con el maestro para aprender toda la tradición y todas las enseñanzas. Pero, ¿qué nos dice el budismo? ¿Qué nos dice el Buda histórico? Cuando empezó a dictar, por decirlo así, sus enseñanzas. Pues, claro, es que tenemos imágenes del Buda de todos los estilos. Y en todas las formas, de pie, sentado. Las más conocidas son las del Buda, los Budas sentados. Tenemos la imagen clásica del Buda sentado en una postura meditativa. Todo el mundo conocemos. Pero, curiosamente, el Buda hace referencia a que la meditación tiene que desarrollarse también en otras posturas. Y habla de las cuatro posturas fundamentales, o habla de cuatro posturas fundamentales, que es de pie, sentado, caminando y acostado. Pero no solo eso. Tenemos una referencia también a que la meditación ha de desarrollarse en cualquier circunstancia, en cualquier actividad. La meditación y el cultivo de, digamos, la atención. El cultivo de la atención. De aquí viene la idea de las prácticas informales, en lo que hoy conocemos como mindfulness. Dice, un monje actúa con plena lucidez en todo lo que hace, es decir, en cualquier actividad diaria. ¿Y qué se dice en los Yoga Sutras? En los Yoga Sutras de Patanjali, el famoso texto referencia en lo que es el yoga clásico, lo que podemos decir que es el raya yoga, los sutras, los aforismos de Patanjali. ¿Qué nos dice Patanjali respecto a la postura? Pues nos dice que la postura debe ser estable y confortable. Bueno, esto a lo mejor es un poquito demasiado confortable, diría yo. Y que la postura correcta tiene que ir acompañada por la relajación de la tensión. Tiene que ser una postura relajada. De hecho, el método de Patanjali también se conoce como Astanga Yoga, el yoga de los ocho pasos. Uno de los pasos, el tercer paso en concreto de los Yoga Sutras es Asana. Asana significa literalmente postura, postura de estar sentado. En el yoga clásico, el yoga se entendía básicamente así, la postura de meditación, de estar sentado. Y podemos ir a otra de las tradiciones fundamentales de la tradición hindú, que es el Vedanta. El más conocido o reconocido es el Advaita Vedanta, el Vedanta no dual. En esta tradición, un poquito más, diría yo, filosófica, un poquito más abstracta, de unas ideas y unos conceptos quizá un poco, de una metafísica quizá un poquito más abstracta, se habla de la postura, pero en esta tradición, de lo que se trata es más bien del conocimiento, del acceder a una determinada comprensión, a un insight, a una visión, y al final a la realización de que, realizar la identidad del, digamos, la conciencia individual con la conciencia universal. Entonces es una cuestión más bien de, más que de práctica y más que de un proceso y un camino y trabajoso y demás, y de muchas, y dedicar mucho tiempo y muchas horas, que también, que también, eso también, también, también hay que dedicar tiempo a la meditación y al estar sentado, pero es una cuestión sobre todo del darse cuenta, es un darse cuenta, básicamente es un darse cuenta, es como un clic, un clic, un clic, es un clic, un clic, ahí lo tenemos, un clic, es un, es un despertar, es este despertar, este, 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 este despertar, este despertar que nos hace llegar a la comprensión súbita, casi podemos decir, de que yo soy uno con el todo, yo soy el todo, yo soy la totalidad, mi conciencia individual es la conciencia universal, qué tremendo, ¿no? Es tremendo. Y el máximo representante del Advaita Vedanta, en este caso, es Sankara, Sankara, figura importante del siglo, entre los siglos 8 y 9, ¿qué nos dice Sankara? Sobre el tema de la meditación, sobre el tema de la postura, bueno, pues esto es lo que nos dice, nos dice que la liberación no se obtiene ni con el yoga, ni con el Sankya, ni con otras disciplinas, ni con técnicas, ni con herramientas, sino con la absoluta identificación, lo que decimos, ¿no? Lo que acabamos de decir, la identificación del yo individual con el yo universal, por decirlo de alguna manera. Es como un clic, un clic. Se trata de realizar la unidad del Atman, es decir, el alma universal, el sí mismo, con el Brahman, con el absoluto o lo absoluto. Ahí lo tenemos, un clic, es un despertar. Pero, por otro lado, también nos comenta la idea de sentarse, de estar sentado y de meditar sentado. Libre de todo apego, etc, etc, etc. Lo cierto es que aquí las diferentes tradiciones se influyen, se solapan, algunas parecen muy diferentes a otras, contrarias incluso en sus planteamientos, pero al fin y al cabo siempre podemos ver determinadas influencias. Pero volvamos al budismo, y es que no solamente hay un budismo. El budismo, al fin y al cabo, no es más que un invento occidental. Hay muchos budismos y el budismo es un conjunto de tradiciones que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos, hasta que llegamos al budismo tibetano. Y aquí también se habla de la postura de la meditación, y se hace hincapié en la meditación. Una vez más, postura erecta, postura erguida. Y aquí en concreto se habla de la postura de siete puntos de Bairokhana, del Buda Bairokhana. ¿Y cuáles son estos siete puntos? Pues son las piernas, las manos, la espalda y por lo tanto el torso, el tronco, los hombros, la cabeza, y también esto incluye a lo que es la nuca y el cuello, la boca y la lengua, y los ojos. Entonces, estos siete puntos tenemos que hacer una, por decirlo así, una revisión de todo ello, y que estén de la manera correcta a la hora de sentarnos a meditar. Y esto es lo que nos dice el sabio budista Kamalashila, del siglo VIII. Nos vuelve a hablar de la comodidad, de la postura de Bairokhana, del Medioloto, en fin. Pero vamos en concreto a la tradición del Hatha Yoga, de lo que conocemos por Hatha Yoga. Aquí tenemos algunos textos clásicos también, como el Hatha Yoga Pradipika, el Granda Samhita, que son muy exhaustivos en cuanto a la enumeración de las posturas, y algunas de las posturas son posturas de meditación y de estar sentado. Podemos hablar de postura del loto, de Medioloto, postura fácil, postura birmana, postura sentado en los talones, postura sentado en los talones con un cojín, en un banquito... En fin, hay muchas variantes. No voy a entrar en detalles, como digo. Pero, claro, de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Curiosamente, hay algunos textos tántricos, que es la tradición de donde procede el Hatha Yoga, que, curiosamente, no le dan tanta importancia a la postura. Constantemente encontramos esta dicotomía en la tradición. Importancia de la postura, no importancia de la postura, ¿qué es verdaderamente lo importante? Fijaos, volvemos otra vez a esta idea. En el Kular Nava Tantra, se nos dice que el yoga no se consigue sentándonos en una postura del loto, en otra postura, ni enfocando la vista en determinado lugar, sino volvemos a ese ideal vedántico, que sería la realización o la identidad del alma individual, o del yo individual con el yo universal. Es como un clic, un clic. Y en otros textos, se nos vuelve a insistir en la idea de que la postura sea confortable. Sin pasarnos, sin pasarnos, sin pasarnos, no nos podemos pasar en lo confortable. Otra tradición meditativa importante, la tradición del Zen. Una tradición históricamente, se supone, iniciada por la figura legendaria de Bodhidharma, que atravesó la India para llegar a China, donde introdujo la meditación. Y a partir de ahí, se desarrolló para llegar a Japón. Y en el Zen, la práctica meditativa por antonomasia, se denomina Zazen, que es simplemente sentarse. Sentarse, postura sentada. Esa es la práctica del Zen. Y en algunas ocasiones, también se habla de Shikantaza. Simplemente, sentarse. Y en el Zen, podemos encontrar un enfoque no dual. Especialmente, a través de algunas figuras, también míticas del Zen. Algunos maestros, como por ejemplo, Dogen o Dogen Zenji. Quien fue fundador de la escuela Soto del Zen, en Japón, siglo XIII. Y tiene un enfoque no dual. ¿Qué significa esto? ¿O en qué se puede traducir? Pues, entre otras cosas, una de las formas de ver este enfoque no dual es en la propia práctica del sentarse. Lo que nos dice Dogen es que no podemos separar la propia práctica del sentarse a meditar con el objetivo o la meta de la propia práctica. Podemos decir que el camino y la meta es lo mismo. El camino y la meta son nodos. El camino es la meta y la meta es el camino. Pero en ocasiones sí se insiste en la práctica de sentarse. Simplemente sentarse. Nada más que hacer. Como nos dice el maestro Dogen. En resumidas cuentas, ¿cómo nos sentamos? A ver, si no podemos sentarnos en una de estas posturas en el suelo con las piernas cruzadas de ninguna manera, pues simplemente nos sentamos en una silla y punto. Eso sí, es interesante por lo menos tener en cuenta algunos puntos aquí. Yo lo resumiría diciendo que lo importante es que la postura sea estable, equilibrada y relativamente fácil de mantener. Importante también que la cadera esté un poquito por encima de la rodilla, ya sea en el suelo, en un cojín, en un banquito o en una silla. Y también muy importante que la postura en sí misma refleje nuestra intención genuina y auténtica de estar presentes, que es de lo que se trata. La postura debe reflejar esta intención de estar presentes. Por eso en ocasiones se habla de que la postura tiene que ser una postura digna. Así que os invito a probar, os invito a sentaros en el suelo, en el cojín, en la silla y que probéis, que probéis, que deis un primer paso. La meditación como todo camino se inicia con un primer paso. Así que adelante con ello. Si os ha gustado el vídeo, al dedito, podéis darle al dedito, aquí abajo, al dedito, al dedito, siempre al dedito, arriba, arriba, no abajo, arriba, arriba. Y si os apetece también os podéis suscribir al canal. Por aquí en alguno de los botoncicos que veréis. En alguno de los botoncicos. Nos vemos. Me voy a meditar un rato. Chao, chao. Chao, chao.